Primero dar las gracias por este momento, este encuentro, esta posibilidad de conectarnos entre todas y en especial poder compartir un ratito con nuestro rap. Yo la verdad es que, bueno, nunca he estudiado mucho acerca de una religión en general. Siempre me mantení un poco alejada de distintas religiones, ¿no? Y fue muy loco mi peregrinar porque empecé a interesarme por cosas muy diversas. Y yo en algún minuto, tarot, numerología, nunca he entendido mucho, geometría sagrada, todo este mundo medio de la meditación, del buscar, ¿no es cierto? En el fondo, siempre buscando como dentro de la espiritualidad para sentirme mejor y a su vez poder ayudar a mi hijo, a mi familia o a la gente que me rodea. Y cuando conocí a Idé y a través de ella conocí al rap, entré en este mundo para mí tan desconocido que era el mundo de la Torah, el Sohar. Y fue como una explosión en mi cabeza cuando empecé a ver algunos videos que hizo el rap respecto al tarot y algunos comentarios respecto a la Torah y cómo él logra a través de esos videos y obviamente a través del libro hoy día, plasmar cosas que para mí son tan importantes y que tienen un sentido tan trascendental hoy en mi vida y que desconocía absolutamente. Entonces, no sé si me explico bien, pero lo que quiero decir en el fondo es que a través de escuchar algunos videos del rap y de leer, no todos los libros, pero varios de ellos, a través de su forma de interpretar y poner su conocimiento en estos videos y en estos libros me ha permitido acercarme a un mundo o entender en mi día a día, cosas que para mí eran totalmente desconocidas, pero que a la vez son totalmente conocidas en el sentido en que algo resuena dentro de mí, bueno, Idé me conoce, yo ando todo el día arriba de la pelota como decimos aquí en Chile, trabajo, dirijo un colegio gigantesco, me queda poco tiempo y me distraigo muy fácilmente, pero con él y con tu libro, y con algunas cosas que tú plasmas en los libros, me ha anclado de una manera bien especial, y le he encontrado sentido a tantas cosas que antes no entendía, y he resonado con tantas, y eso es lo que quiero agradecer hoy día, que a través de la sencillez que se lee en tus libros, hace que nosotros podamos vivir la Torah de una manera distinta, no soy muy buena para leer ni para estudiar, y me faltan horas del día para poder sentarme a leer, y siento que al leer un libro tuyo, al escuchar un video, se me abre la mente, en el sentido de que agradezco que toda la información que tú tienes, con todos los estudios, que me imagino que han sido años, lo pongas a disposición nuestra de esa manera tan, que se ve tan sencilla, obviamente por la cantidad de información, el canal que hay en ti, y al bajar toda esta información, y poder entregar a nosotros, que andamos en este mundo, y tratamos de mejorar un poco, esa información con tanta ternura, pero a la vez con tanta simpleza, para que uno logre entender el concepto que hay detrás. Y que eso yo, eso diría, agradecer esa posibilidad de haber llegado a este grupo, y de poder leer tus enseñanzas, tus libros, que en el fondo son, para mí, poder bajar tanta información que resuena, y hacerlo tan sencillo, y son enseñanzas tan profundas, que a ti te dejan pensando, y generando cambios, cambios, para ser mejor cada día, así que, esto es una tremenda oportunidad, y obviamente que es importante que sigas en esto, y quizás la primera vez cuando Aire dijo, ¡Ay, los protectores! ¿Y qué es eso? ¡Vamos! ¡Sí, dale! Pero después, ¿pero qué es eso? Le preguntaba, yo no sabía, no entendí mucho tampoco, pero yo, entusiasta, le dije, ¡sí, vamos! Pero cuando leí el primero o el segundo, entendí que uno tiene que estar agradecido de poder participar de esto, porque a través de esto, y de que tú tengas el tiempo para escribir y bajar toda esta información, permite que muchos otros, como yo, que somos muy ignorantes de todo esto, podamos, de alguna forma, ir aprendiendo, o ir despertando, ¿cierto?, la necesidad de cada día estudiar más, de cada día ser mejor, así que para mí, eso, gracias, gracias por este espacio, gracias por la oportunidad de participar. Gracias, Lore, gracias. Lore, está vino a México, nos conocemos, qué emoción. Ah, mira, 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 estoy tomando agua de Jamaica, la encontré, y la preparé, la busqué, la busqué, hasta que me llevó, así que con Joaquín estamos felices, porque la buscamos, y aquí en Chile no es muy utilizada, así que me vine con algunos vicios de México. Yo nunca se pudo llevar, fueron los tacos, pero bueno. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Qué bonito. Muchísimas gracias. Eso sin contar los milagros, ¿verdad, Lore? Eso sin contar los milagros secretos. Pero bueno, Faru Hashem. Algo comentar, ¿no? Eso no se cuenta. Yo soy todo agradecimiento y emoción para... De eso se trata lo que busco hacer cuando hago todo lo que hago. Es una satisfacción tan grande y tan grata oír que lo que le pido a Hashem que pase con mi esfuerzo es lo que pasa. Y encima de postre me hiciste acordar del agua de Jamaica, que era un sabor olvidado. Así que ahora quiero yo también agua de Jamaica. Gracias, 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 de corazón. Qué bellos. Qué bonito. Gracias, Lore. Que merezcamos mucho más. Gracias, gracias. 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 Gracias.